Bueno, hoy estamos imprimiendo cartulina triplex 260, tres colores, formato 82 x 54. Se va a imprimir en cian, magenta y negro. Esta es la primera pasada. Tiraje de 2.500 pliegos. Segundo color, magenta. Falta el negro nomás. ¿Verdad? Esta es la última pasada, negro. Bueno. Bueno, después se le va a hacer una mano de barniz para que no se raye la tinta, porque son para hacer unas bolsas. La tirada es 2.500 pliegos, formato 82 x 53. Están los tres colores. Están magentas y negros. Bueno, última pasada. Barniz. Ahí se mata. Tres colores más barniz. Mezure más Barco. Heimbus. Mezure más barcos. Mezure más barcos. Abrac Черho. No. No.